Hola, soy Rafael Martínez, creador del método AeroYoga. ¿Sabías que el AeroYoga puede reducir el estrés? Está científicamente comprobado que el yoga tradicional así lo hace. Muchos estudios han descrito los muchos beneficios para la salud del yoga, incluida una presión arterial más baja, niveles más bajos de colesterol y reducción del dolor físico y malestar emocional. Así que ya sabes, practica yoga y AeroYoga con nosotros. Gracias por ver el video.